hola a todos mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy nada más y nada menos de la situación que se está presentando con los vuelos para repatriar venezolanos así es venezuela tiene conflicto con los países bajos después del impase que hubo con la mona tití así es una mona chita a raíz de eso pues los venezolanos que iban a ser repatriados a venezuela los tres vuelos fueron cancelados decenas de venezolanos que debían retornar a su país todavía están varados en las islas de aruba y en la isla de curazao todo esto debido a que el régimen del bombo de cúcuta nicolás maduro suspendió de forma indefinida tres de los llamados vuelos humanitarios desde curazao y aruba así lo reportó el portal crónica del caribe quien reportó que la cancelación de los viajes está afectando actualmente a cientos de venezolanos entre ellos ciudadanos de este país que están detenidos esperando ser deportados y que tengan que pasar estas navidades en una celda el medio cita testimonios de varias personas que están sufriendo las consecuencias de la decisión que fue hecha por el régimen venezolano la medida de suspensión de vuelos es una especie de represalia de chiquillada hecha por el bobo de cúcuta y sucedió días después de que el reino de los países bajos le negara el acceso a su territorio a una delegación de la dictadura de este narco el régimen madurista el grupo ese grupo que no le permitieron la entrada estaba encabezado por la mona chita del si rodríguez la vicepresidenta de maduro y la famosa ministra de economía estaban viajando hacia la haya a reunirse allí con el fiscal de la corte penal internacional karim han la suspensión de los vuelos humanitarios guarda relación con el caso directo de del si rodríguez ahora mismo las relaciones con los países bajos se encuentran congeladas lo dijo una fuente política que fue citada por el diario crónicas del caribe una fuente del mundo aeronáutico agregó a este medio que el instituto nacional de aeronáutica civil no accedió no quiso dar los permisos y no es la primera vez que esto pasa hay que esperar a ver qué está decidiendo en caracas la decisión final le corresponde a nicolás maduro esa información la confirmaron las autoridades curazoleñas en un comunicado el texto dice que el departamento de relaciones exteriores de curazao y el consulado de la república bolivariana de venezuela y la compañía láser airlines hicieron esfuerzos incesantes para lograr la autorización pero sin obtener el resultado deseado que es la aprobación por parte de el bobo de cúcuta nicolás maduro en medio están quedando los venezolanos deportados que están en centros de detención personas indocumentadas que no tienen papeles también se encuentran migrantes en situación regular que decidieron regresar de forma voluntaria a venezuela estos últimos regresan por razones personales por razones personales porque no les fue bien no consiguieron el trabajo que querían económicamente vieron que era inviable estar pagando alquiler o pagar tantas cosas y entonces no les alcanzaba lo que ganaban y decidieron regresar al país otros regresan por cuestiones familiares son aproximadamente 70 repatriados por voluntad propia y los cientos restantes serían por estar detenidos así que ahí es donde está la cosa ahí está el régimen de nicolás maduro prefiere que estos cientos celebren su navidad en la celda y que los 70 si ya habían entregado casas y ya habían hecho la habitación se habían entregado donde estaban alquilados y habían hecho ya sus planes se encuentren varados y eso sí es varabolo eso sí es difícil que usted después que haya entregado todo que haya vendido los enseres que haya para regresar a su país se encuentre ahora con que no puede volver hay que estar pendiente con eso vamos a seguir detrás de la noticia pero todo comenzó por culpa de la monachita una patalita del régimen porque no la dejaron entrar a los países bajos bueno aquí me despido con un abrazo rompecostillas el día de hoy 24 no voy a colocar frases para no extenderme solamente me voy a limitar a dar las noticias el día de hoy bueno los quiero mucho que pasen una feliz navidad mi deseo de todas maneras al final de la jornada les traeré un mensaje especial a ustedes por motivo de este día que se celebra hoy ok ahora sí y el día de mañana 25 no vamos a tener transmisión no voy a dejar descansar para el día 26 retomar nuestras actividades informativas los quiero mucho de verdad que sí un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos voy a dejar un abrazo dormo No si te ofrecías te vendiendo lo más yo Gracias.